Bienvenidos, vamos a hacer otro show, venimos a un rancho vale, queremos prender este motor pero no podemos, nomas da crank, pero no prende vale, dicen que si prende pero si está grandote, ya quitaron la tapa, si tiene todo, micro, cafetera, palostrastis, refres, doble, baño, sink, cama, todo tiene este vales, ah chiquillo, pues vamos a ver, si es cierto que en el capulín espantan vales, bueno ya, ya cambiamos las bujillas, ya cambiamos los cables, ya trajimos mas cosas vales, esta esta parte, vamos a cambiarla tambien, esta, tambien, esta, tambien lo vamos a, a cambiar, y esta tambien vales, bueno pues ya quite este cable, si esta nuevecito, huele a nuevo, si ya la quite de aqui, a ver que se haga la luz, ah dios si se hizo, entonces vamos a cambiar esta bobina, ya quite este cable de aqui abajo, este otro, este otro aqui, ya quite este tornillo, esta tapadera, y tu nomas la voy a aventar pa, pa, pa caguato vales, vamos a quitar, este aparatito de aqui, voy a reemplazar este, esta, esta tapadera, y esta bobina, ese collo, a ver que, que pasa vales, ah, bueno, ahi vengo, no se vayan, ok, este de aqui, es el dado 13, y este de aca atrás, es el, es el 14 vales, bueno vamos a quitar estos, y ahorita vamos a, si esta la bobina nueva, ya miramos que es, igualita vales, bueno ahi vengo, ok guys, ah, 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 se tiene que haber la luz, hay que quitar este brac de aqui, todo este completo, para poder sacar este, el collo eso, encina mero déjenme, tomo una picture para los, estos conectores adiós déjenme, tomo otra que no tengo bueno guys hay que quitar estos conectores con mucho cuidado voy a insertar todo uno encima de otro ok adiós bueno déjenme acomodar y ahorita vamos a a ver la bobina esta vamos a quebrarle aquí estos de aquí pasar este mismo bracket y ponerlo aquí en este nuevo entonces vale a lo más quiero que se me acabe la la batería porque andamos en alzar rubales bueno voy a hacer esto voy a quitar este de aquí también a ver la luz voy a quitar este también de aquí este y cambiar esta como se llama esta tapadera ok guys pues van a ser videos chiquitos pero a ver si lo podemos echar a volar ok saludos a todos aquí andamos no nos vamos vale ok adiós bye bye y y y y y y y